Bueno, aquí nos encontramos en la Basílica de Notre Dame Allá en el fondo ustedes pueden ver el altar Voy a darle solo un pequeño recorrido Intentaré pues no dar mucha explicación Porque bueno, como ustedes saben Este es un lugar donde no está permitido hacer mucho ruido Así que les voy a ir mostrando los diferentes lugares de esta catedral De inicio, en la entrada podemos ver que cuentan con Con la llamada Guarendita Y diferentes tipos de altares Algunos lugares están reservados solamente para hacer oración Como podemos ver acá Y bueno, lo destacable de esta catedral es el tipo de arquitectura Con el que está elaborada Cuidando cada uno de los detalles Es arte barroco Podemos ver el detalle en las columnas En la cúpula y sobre todo en el altar El detalle con el que está elaborado cada uno de De los elementos de esta Basílica Thank you Esta basílica cuenta con tres niveles. Y en la parte de atrás podemos ver el órgano. Gracias. 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 Bye. Bye. Bye.